En una entrevista que hicimos con J. Barlevi en la plataforma principal Impolíticamente Correcto, se reveló que el Mayo, junto a quien le traicionara, uno de los hijos del Chapo, fueron llevados a un lugar en donde, caramba, se les pidió información, y en esa información ellos, pero sobre todo el Mayo, ojo con eso, más no su sodicho aquel, sobre todo el Mayo habría citado a varios presidentes de América Latina, citando a J. Barlevi o a la gente que entrevistamos, se habló de Gustavo Petro, se habló de Mel Zelaya, y se habló también de Nicolás Maduro. De estos tres casos, el más relevante es el de Nicolás Maduro. Pero no quiero, en estos 15 minutos, atención producción, no quiero detenerme en la situación interna de Venezuela, no. No, sino a razón de que el Mayo decide introducir entre sus primeros a delatar, específicamente a Nicolás Maduro. Y tratando de responder esta pregunta, cuando usted investiga y descubre que en Venezuela, según Estados Unidos, porque a todas estas, ningún periodista o comunicador de América Latina, investiga por cuenta propia, es decir, ningún comentarista, ningún analista, ningún escritor va al lugar X a investigar. Nadie fue a Sinaloa, salvo Schroeder, el difunto Julio Schroeder, que entrevistó al Mayo hace ya algunos, más de 10 años. Salvo él, nadie ha ido a investigar eso directamente. Nadie fue a hablar con el Mayo. Las fuentes sobre las cuales se hacen estas investigaciones son la DEA, el FBI, lo que publica el Departamento de Estado, y los chismes, hay que decirlo, los chismes que corren en Colombia, que corren en México, punto. Entonces, yo cito, en este caso, al Departamento de Estado, a la CIA, al FBI, etc. Pero bueno, en este caso cito a J. Barlevi. Y también cito, precisamente, al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado. El famoso cartel de los soles no es Colombia. No opera como un cartel colombiano que produce sustancias que se consume. Lo único que hace ese cartel de los soles es aportar una ruta. Ahora, y aquí es donde viene a explicarse la razón por la cual el Mayo, el más importante capo de todos los tiempos, entra en conflicto con Nicolás Maduro y con Diosito Cabello, y por qué su interés en aportar información que los comprometa y que propicie que Estados Unidos le haga el favor de sacarlos de circulación. Usted se dirá, pero caballero, el Mayo está preso. Y yo le respondo, mire, una vez usted se mete en ese mundo, y más al nivel que estuvo el Mayo, que fue simplemente el más alto, ningún otro capo en la historia de la venta de sustancias ilícitas estuvo más alto que el Mayo. Ningún capo. Olvídese de Pablo Escobar, que ni siquiera se puede comparar al Mayo. Pero además, Pablo Escobar ni siquiera se puede comparar al revolucionario señor de los cielos, Carrillo Fuentes, supuestamente amado, pero bueno. Entonces, parece ser, señores, que lo de la ruta del cartel de los soles de cara a Sinaloa era, como se conoce, un mal necesario. Que cuando Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se percatan de la importancia de esa ruta, entonces deciden forzar el niño y que se les tome en cuenta sí o sí. ¿Cómo? Muy simple. Bueno, eso de nosotros es territorio, mar, cielo venezolano. Bueno, hay que hablar con nosotros. Imaginen ustedes, para un elemento que tenía años, décadas quizás, pasando eso por ahí, que de repente le vengan a decir o a exigir que él tiene que cantearse. Que hay que hablar con Nicolás Maduro o Diosdado Cabello o su representante. En síntesis, no existía una relación armoniosa entre lo que Estados Unidos ha llamado el cartel de los soles y la figura del mayo y su cartel, el de Sinaloa. Que ahora vemos que en Sinaloa lo que hay es guerra. ¿Y por qué hay guerra? Bueno, pues porque cayó el M grande, cayó el MZ. Hay un vacío de poder. Y como usted comprenderá, entre esa gente que suele utilizar el lenguaje de la violencia, bueno, pues, es vía la violencia que se va a determinar quién será el que va a llenar el vacío del mayo. Lo cual no es poca cosa. Miren cómo son las cosas. Miren cómo es el peso del individuo. Por eso es que yo digo que no crean en eso de la franquicia, que el colectivo, que etc. Eso es mentira. Eso es una ficción. Lo que importa es el individuo. Lo que pesa, lo determinante, lo que deja la impronta es el individuo. Sinaloa se está matando ahora mismo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque amén de las disensiones y todo eso, estaba el mayo. Todos respetaban al mayo. Ah, pero capturaron al mayo. Bueno, pues, ya no hay ya no hay ónfalo regente ahí. Eso se ha convertido en un caos total. Un caos que me temo el propio gobierno mexicano no podrá controlar. Pero el mayo, por lo visto, al mencionar el nombre de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, me queda claro que simplemente está tratando de deshacerse del cartel de los soles. porque mentalmente hablando, Ismael, el MZ Zambada, etcétera, sigue pensando como capo. Ese elemento, amén de sus imperativos de salud, no se, no claudica. El lucubre, ¿cómo pudiera salir de esa? Aunque parezca imposible. Bueno, por eso el tema de comprometer a figuras mexicanas. Buscando, ¿qué? Bueno, presionar para que de alguna manera el gobierno mexicano logre sacarlo de ahí, si es que se puede. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la garra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble, 100 mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos, ve al punto de venta del otedón más cercano, juegue el agarra 4 por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador. Me encanta. Bueno, si es así, ponme ahí como 10 agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbanme esto ahí porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco. Bueno, porque bueno, el tema del secuestro, etcétera, si fue que lo secuestraron, realmente, al menos, en términos teóricos, tienen una coartada jurídica, si fue cierto el secuestro. Ahora, otra cosa interesantísima que nos deja esto del mayo es el poder de la familia. Miren como un conflicto familiar echó a perder un negocio de miles de millones de dólares. La fortuna personal del Chapo va lograda por la DEA en más de 14 mil millones de dólares. no quieran ustedes imaginar la fortuna personal del mayo que tiene 60 años en el negocio. Entonces, la familia del Chapo enojada con el mayo porque el mayo autorizó al Vicentillo a que tirara para adelante al Chapo y no crean ustedes que eso se divulgó alegremente, no. Eso se hizo de forma expresa para fomentar cizaña entre ambos y a pesar de que los hijos en ambos bandos sabían que hacer el plan como quiera, la indignación no pudo ser manejada y este muchacho que aún estaba suelto propone entonces engañar a su padrino el mayo y lo logra. Lo logra porque evidentemente el mayo confiaba en él. Fue desarmado a esa reunión. Se montó en un avión un hombre que le dijo a Schroeder que él siempre anda con una pistola. Una pistola porque si él descubría la traición él se iba a liquidar antes de él. Pero andaba desarmado. No tenía pistola. Entonces un conflicto familiar echó a perder el legendario cartel de Sinaloa. La familia del Chapo no pudo, o sea, sus hijos no aguantaron esa traición. Pero también hay que ver porque a razón de que mayo decide traicionar al Chapo una traición que no viene de la llamada que le hizo al hijo en la cárcel, no. Eso viene de antes. Y él decidió hacer eso porque ya la figura del Chapo le estaba resultando insostenible. desde aquella fatídica e innecesaria entrevista con John Penn y Kate del Castillo. El Chapo de cara al mayo estaba sentenciado. Entonces demasiado ruido y el mayo no iba con eso. Naturalmente esa decisión tuvo su consecuencia. En todo caso siento que este hombre puede irse tranquilo. 60 años no es poca cosa. Casi 60 años en el negocio difícilmente ningún otro capo puede igualar esa marca. 60 años toda una vida generaciones y generaciones iban y venían los Pablo los Escobar por aquí etc. En fin y el mayo ahí. Cayó pendejamente hay que decirlo. Pero nada. Señores el interés del mayo de liquidar el cartel de los soles de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello lo habría empujado a incluir sus nombres en su primera y hasta ahora someramente conocida velación. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compártanle, like, en pie, hasta el próximo. Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.